Entregan en Tultitlán 5.000 pólizas de seguro social a estudiantes universitarios. A través del Instituto de la Mujer y Bienestar Social, en representación del gobernador Herubiel Ávila Villegas, la vocal ejecutiva Norma Ponce Orozco hizo entrega de cartas del señor gobernador, así como pólizas del IMSS, para estudiantes de educación media superior y superior. A ella tendrán acceso todos los estudiantes mexiquenses de escuelas públicas. Ante el maestro Alberto Sánchez Flores, rector de la Universidad Politécnica del Valle de México, el presidente municipal, Adam Barón Elizalde, adelantó que en mayo se prevé una feria del empleo enfocada en los jóvenes estudiantes, tomando en cuenta la experiencia que requiere su futuro desempeño laboral. En el municipio de Tultitlán, si nos vamos a los datos que maneja el INEGI, tenemos tres cuartas partes de la población que traen secundaria o secundaria trunca. Eso quiere decir que tenemos que hacer una alianza entre la federación y el Estado, a mejorar estas oportunidades educativas a través de la difusión, a través de generar acuerdos y convenios como ya lo realizamos también con la Universidad Politécnica. A través de que la gente que a lo mejor ya tiene más años de los que de inicio vas acordando para poder iniciar una carrera, poderlos vincular para que no sea una excusa a la edad para no terminar los estudios académicos. En el caso de la profesionalización, a través de una licenciatura, a través de una ingeniería, y los que también les hace falta que la preparatoria y la secundaria, pues también invitarlos. Lo que nosotros le estamos apostando y es donde entra el compromiso del municipio, es que si queremos un mejor desarrollo en general de lo que es nuestro municipio de Tultitlán, hay que apostarle a la educación. Contacto 10 Noticias, Patricia Valdez Ramírez.